La mamacita Usted si que entrena Me gusta como entrena Claro que quiero entrenar con usted Pero cree que resista Su ritmo Porque se ve que usted tiene bastante resistencia No No si Tremendo cuerpo que tiene Cuanto tiempo lleva entrenando Le quiero poner A hacer algo que no le he visto hacer A ver Que tal es para saltar Para saltar No tan buena No tan buena No Ah si Cualquiera pensaría que si Y hagamos una cosa A ver Por acá tengo una cuerdita Ya Vamos a ver si es que puedo hacer unas Unos salticos de una cuerda Vamos a ver que tan buena es para eso Siga por favor Pero cuidado con el perro que anda por ahí Ahí Tenga Vamos a tocar un poquito ¿Qué tengo que hacer? Vamos a intentar dar 10 brincos ¿Ok? ¿10? 10 si A ver vamos a ver si puedo Si salta Pero usted como que salta Un poco distinto a lo que yo sé Si Salta para atrás No puede Esta es muy corta Le gusta más larga entonces Si Necesita algo más largo Si A mi me gusta más Por Por la parte de atrás Ya A ver intenta ahora para adelante A ver si puedo No para adelante no puedo Si ve que no puedo Como que a todo le gusta para atrás Entonces A mi por atrás Más fácil Si Veo No tampoco Pero Siempre empezaba Mejor por atrás que por adelante Ya ya Di más de 10 saltos No dio 10 saltos Dio un salto Se ve que es que yo no sé Abre yo le cuento Abre yo le cuento A ver vamos 1 2 3 4 5 6 7 Se quedó 1 Ya ya 3 ya Digo No no intenta la última La última A ver vamos Intentando y la dejo Tranquila A ver Es que esto Está muy corto No es que yo no puedo Ok